Hermanos queridos, hemos llegado al quinto domingo del tiempo de Pascua y estamos celebrando todavía la Pascua con alegría, con agradecimiento por lo que el Señor está haciendo en nosotros. ¿Qué está haciendo en nosotros? ¿Qué es lo que el fruto más precioso, más importante, el fruto así, sin iglesia, sin el fruto y nada más de la Pascua? ¿Qué es? Lo hemos leído, lo leemos en la segunda lectura de este domingo. Yo Juan, pero podría ser yo Antonello, yo Paco, yo Miriam, nosotros, nuestra comunidad, nosotros hermanos de una comunidad concreta, hemos visto, estamos viendo un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar, interesante, ¿eh? El mar no existe. Hemos visto, estamos viendo la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que desciende, que baja del cielo, enviada por Dios, como un don, arreglada como una novia, ¿eh? Que se adorna para su esposo. Y hemos escuchado y escuchamos, y en este domingo, escuchamos una voz potente, desde el trono del Cordero. Esta, esta, esta es la morada de Dios, con los hombres, contigo, conmigo, con nuestros hermanos, más aún, nuestra comunidad, que baja del cielo, es la esposa de Cristo, arreglada, es decir, lavada, con la sangre del Cordero. Todos los pecados perdonados, una novia maravillosa, una novia llena de belleza, llena de hermosidad, de hermosidad, una novia resplendeciente, una novia guapísima, que es la morada de Dios, con los hombres. La iglesia, tu comunidad, mi comunidad, es la morada de Dios, con los hombres, en los hombres del 2016, con los hombres que viven en tu ciudad, en tu pueblo, en tu aldea, en tu tierra de misión, en tu trabajo, entre tus familiares, con tu prima, con los hombres, con tu prima, con tu primo, con tu hermano, con tu jefe del trabajo, con tus compañeros del colegio, en tu hospital, donde estás ingresado, en el asilo, donde como anciano te encuentras solo, con los que viven en tu condominio, en tu palacio, al lado de tu casa, con los que encuentras cuando vas a hacer las compras, en el supermercado, cuando haces gasolina, cuando echas gasolina, cuando estás haciendo la cola en la oficina del ayuntamiento, o donde el correo, en el banco, o para hacer las análisis, en un ambulatorio, la morada de Dios, la casa de Dios, la familia de Dios, donde Dios vive, donde Dios, donde Dios está, donde Dios es presente, donde Dios come, donde Dios, morada, eh, donde Dios habita, donde come, donde duerme, donde habla, donde vive, donde trabaja, esta, tu comunidad cristiana, acampará entre ellos, un acampamiento precario, que no se puede instalar, que camina en la historia, que camina con tus piernas, eh, que camina con tus pies, que habla con tu boca, que trabaja con tus manos, o podemos decir, con nuestras manos, que reza con nuestro corazón, que acude a los sacramentos, que escucha la palabra, Dios, presente, vivo, y Dios, estará con ellos, en la comunidad cristiana, Dios, está contigo y conmigo, Dios, Dios, se entrega, Dios, Dios está, no sé, no sé, no sé, es impresionante, ¿no? Pero es lo que estamos viviendo, hemos visto ayer, en la misa del sábado, o también en la misa del, en el evangelio de la misa del, del viernes, ¿cómo vamos a conocer que existe Dios, que existe el Padre? ¿Cómo podemos ver al Padre, por medio de las obras, que cumple en Cristo, y en ti, que va a cumplir obras más grandes aún, de las que ha cumplido en Cristo? ¿Qué, qué, 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 qué tontería, cómo es posible? Sí, obras impresionantes, el amor, ¿de qué habla el evangelio? El amor, Dios, amor, agape, agape, es una palabra solamente bíblica, una palabra que exprime un contenido nuevo, un contenido que no, que el mundo no conoce, el mundo no sabe qué es el amor, aunque hable de amor. Ahora que hace unos meses, ¿no? En Italia, que han votado en el Parlamento para los matrimonios, las uniones civiles, los matrimonios entre las personas del mismo sexo, del mismo género. ¿Y cuál ha sido la palabra con que el presidente del consejo, el jefe del gobierno, ha comentado la votación? ¿Qué ha dicho? ¿Cuándo ha ganado la mayoría de la gente, de los parlamentares, han votado esta ley, no? ¿Y cuál ha sido el comentario que ha hecho Renzi, el presidente del consejo, el jefe del gobierno italiano, que ha dicho? Hoy ha ganado el amor, hoy ha ganado el amor, el amor más egoísta que hay en el mundo, el amor de los derechos. ¿Por qué? Porque está ligado, esta ley ha sido votada, ha pasado. ¿Por qué? Porque el Estado italiano tenía que dar los mismos derechos a todos. ¿Derechos a qué? Amar. Entonces, el amar es un derecho. El amor se basa sobre un derecho que yo tengo de amar o de ser amado, como me gusta, como sea. El mundo no sabe, pero eso, sin llegar al Parlamento. En España ya, esto ha pasado desde mucho, en muchísimos países, en América, en Estados Unidos, y bueno, y será dentro de poco en todo el mundo. Pero eso está en nuestro corazón, muchas veces. Eso estaba en nuestro corazón. Eso, a menudo, está en el corazón de nuestros hijos, que están empapados de cultura mundana, de películas, de música, de internet. Amor, amor, amor. ¿Qué es el amor? Ágape, agapao, amar. Es otra cosa. Es una cosa que procede del cielo. Dice, este la morada con los hombres, dice, aquí está la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada, donada, entregada, mandada, enviada, por Dios, como un don. Algo que viene del cielo. Algo que viene de las mismas entrañas de Dios. Este es el amor. El amor o es divino o no es amor. Es una caricatura, es un disfraze, es una imitación vulgar dentro de la carne de los hombres. Dibujada, construida, imaginada, soñada, por la carne de los hombres. Como un derecho. Y tú, muchas veces, y yo, vivimos exigiendo ser amados. Y exigiendo de nosotros mismos de amar. Pero siempre a un nivel sentimental, a un nivel carnal. Aún también en una forma santa, en una forma cristiana. Como si fuera obras nuestra, una obra nuestra, un esfuerzo nuestro. Somos nosotros los que decidimos tiempos, formas y palabras y gestos para amar. Aquí es toda otra cosa. Y la que estamos aprendiendo en la comunidad. Lo que estamos aprendiendo en la iglesia. Lo que estamos experimentando en la iglesia. Algo nuevo. Dios estará con ellos. En la comunidad cristiana, Dios, como amor, está entre nosotros. Es una nueva forma de estar. Una nueva forma de vivir. Una nueva forma de ver. De ver. De acercarte al hermano. Porque existe Dios. Porque Dios se hace presente. Porque Dios está en la Jerusalén nueva. No habrá muerte. Aquí está la Pascua. No habrá muerte. Entonces habrá amor. Porque donde no hay muerte, hay amor. ¿Qué quiere decir no habrá muerte? Que no nos moriremos. No, no, no. Moriremos mil veces al día. Pero sin morir. Entregando nuestra vida. Pero sin que nuestro yo, que nosotros mismos, permanezcamos en la tumba. En la tumba de la depresión, de la disilusión, de la frustración. No habrá muerte. Porque Cristo ha vencido a la muerte. Entonces, si Cristo ha vencido a la muerte, dentro de tu comunidad, dentro de mi comunidad, podemos pasar el uno al otro. Porque el primer mundo ha pasado. El mundo ha decaído. Afuera del paraíso. Por eso baja del cielo un trozo del paraíso. Una meteorite del paraíso. Donde, como en un barco, hemos sido embarcados. Hemos sido elegidos y amados para ser presente en esta generación el cielo. La casa, donde los hombres todos pueden volver. Esto. Ya en el primer mundo, donde hay odio, rencores, envidias, engaños, mentiras, hipocresías. Todo esto. Concupigencias. Ya ha pasado. Ya ha pasado. ¿Dónde? ¿Cómo? Con Cristo. ¿Por qué? Porque estamos ya en el nuevo mundo. Ya estamos en la novedad, el nuevo eón, en la nueva, en el principio de la nueva creación. Nosotros somos hermanos de la primicia, del primogénito de la nueva creación, que es Cristo, que ha vencido la muerte. Y seguimos al Cordero. Y vivimos en Él, por Él, con Él. Vivimos en el amor. Amados. Amamos. Amados. Amamos. Lo que dice aquí, ahora es glorificado. Cuando Judá. Cuando Judá. Es decir, cuando el mal, todo el mal ha llegado. La señal. Ya el mal. Y llega Cristo. Ya se cumple allí la gloria. Ya Cristo da gloria al Padre. Es decir, hace presente la gloria, ¿no? La presencia. El peso, la vida de Dios. La nube. La shekinah. La gloria. Ya. ¿Cuándo llega la persecución? ¿Cuándo llega la muerte? ¿Cuándo llega la traición? ¿Cuándo llega ya? Ya se ha cumplido. Entonces, si Dios es glorificado en Él, también Dios lo glorificará en el misterio pascual. Hijos míos, me queda poco para estar con vosotros visibilmente. ¿Eh? Visibilmente. Jesús de Nazaret. Pero el mismo Jesús está dentro de este mandamiento. Que es una palabra, una profecía, un anuncio. Es una palabra creativa. Crea el amor que dice. En la comunidad. Que os améis unos a otros como yo os amado. Nosotros en la comunidad experimentamos como Él nos ama. Entonces, nos amamos uno a otro. Unos a otros. Porque sabemos como Él nos ama. Entonces, nuestra vida cambia completamente. Ya empezamos a vivir el amor. La señal por la que conocerán que sois discípulos míos. Que seguís a mí, que sois cristianos. Que exista el cielo. Será que os améis unos a otros.